... Se inicia hoy la muestra de Cine Joven Cubano durante los días 16 y 17 de diciembre en la Sala Azul de la Facultad de Ciencias de Información en la Comunidad Sede de Madrid y estoy hablando con una de las personas que están organizando esta muestra que nos va a contar muy brevemente cuál es el origen de ella y por qué estamos aquí ¿Cuál es tu nombre? Cuéntanos un poquito lo que... Buenas, Adriana, yo soy la realizadora de dos de las cosas que se van a proyectar aquí La idea de esta muestra surge a partir de la muestra de los jóvenes realizadores que organiza el ICAI la industria cinematográfica cubana que fueron unos estudiantes de la Complutense de la Asociación Imaginaria a Cuba y contactaron con nosotros porque les interesaba orientar ¿Cuándo fue esto? ¿Cuándo fueron? ¿Cuándo se produjo el encuentro? Fue en marzo, abril creo, de este año y ellos estaban interesados en traer los trabajos porque son trabajos hechos con muy pocos medios y les impresionó la forma en que nosotros trabajábamos con poco, ¿no? y entonces queríamos como transmitir en nuestra forma de trabajo donde lo más importante es lo que se dice y contar una historia con lo que se tenga y no ostentar con grandes presupuestos ¿Son cortometrajes o largometrajes? Todos son cortometrajes hay cortometrajes documentales cortometrajes de ficción y hay mucha variedad porque eso es una de las cosas que caracteriza la joven realización cubana que como son producciones independientes que no están marcadas por una industria todo el mundo tiene como su forma de hacer y su forma de decir las cosas ¿Tiene relación eso con la fundación del Cine Nuevo Cine Cubano? No, es una muestra que organiza El Icai de jóvenes realizadores no sé, tal vez la tenga yo no soy del comité organizativo yo soy una realizadora y vine a hablar un poco de la poca experiencia que tengo Y bueno, desde tu punto de vista ¿Cómo se puede difundir lo que hacéis? aparte de este acto que se está celebrando ahora ¿Cuáles son proyectos sucesivos o futuros para dar a conocer esta muestra o el cine joven cubano que estáis haciendo? Bueno, quisiéramos que a partir de esto se creen otros espacios y que lo más interesante para mí no es solo la muestra en sí sino las dudas que puedan surgir y por eso estoy yo aquí que pueda poder hablar un poco de las inquietudes que tengan los realizadores de aquí y hacer una especie de debate de cómo se hacen las cosas aquí y cómo se hacen allá me parece que eso sería lo que lo que enriquezca este día ¿Y en España qué sabes tú o qué conoces de actividades que se estén o que se celebren parecido a eso que habéis hecho vosotros en España? O sea, tú has venido a España Sí, llevo poco tiempo no estoy muy... O sea, qué contactos tienes qué conoces de lo que se hace en España en esta misma línea de muestras de cine joven español podríamos decir ¿existe eso? Porque yo no conozco Bueno, yo tampoco sinceramente a lo mejor por eso es que también cuando nos encontramos en Cuba los muchachos de Imaginaria me comentaban que como que nosotros tenemos muchas ansias de hacer cine y que aquí como que están un poco frenados por la... porque están marcados porque necesitan grandes presupuestos y se crean grandes proyectos y eso los frena mucho porque a la hora de no conseguir presupuestos entonces sencillamente no los hacen y nosotros más bien lo que tratamos es de hacer cine con lo que tenemos y no plantearnos un proyecto y y y luego pararlo porque no consigamos el presupuesto o las condiciones ideales para hacer un proyecto o sea las condiciones ideales no existen más bien es hacer con lo que se tiene ya ¿Y qué intentáis o qué conseguís reflejar en lo que grabáis en lo que rodáis? O sea ¿Qué aspectos de Cuba? ¿Qué queréis destacar? Hay mucha diversidad o sea hay mucha diversidad temática y eso me parece que es lo más interesante que tiene esta generación de jóvenes realizadores o sea que es una apertura a la realidad cubana precisamente por la posibilidad que nos dan las nuevas tecnologías de que con una cámara y una computadora tú puedes dar tu punto de vista a tu realidad y no dependes de una industria y de y de y de grandes producciones que que te avalen o no lo que estás diciendo por ejemplo ¿Qué uso hacéis de la red de internet? ¿Hacéis algún tipo de uso? ¿Cómo lo enfocáis? Yo por lo que conozco de Cuba que sube como te había comentado antes en el Congreso y en el 2008 de abril y yo salgo allí que la bueno que la red estaba lenta es decir que no se puede hacer circular información audiovisual problemas de ancho de banda y tal y es muy difícil tener acceso a internet entonces la forma que nosotros encontramos es más de como como se dice en cubano de de boca en boca ¿no? Sí, sí O sea nos vamos conociendo también se dice en español ¿no? Sí, bueno en en este espacio que ha creado la industria cinematográfica me parece que es muy importante porque es un espacio que tenemos incluso de de conocernos de saber lo que está haciendo el otro porque como como son cada uno son productores independientes pero es decir más que independientes caseras con dos o tres amigos y se necesita un espacio que es poco de difusión y este es uno de ellos la muestra de joven acrealizadora por ejemplo yo conozco algún portal cubano de cine donde si me está ocurriendo ahora esta muestra no se podía bueno se podría difundir a través de ese portal la muestra de joven acrealizadora tiene su portal ahí está tiene su portal ya lo que no no se bien se pone muestra de jóvenes realizadores y aparece jóvenes realizadores cubanos y tiene ya ocho años de fundar o sea tiene nosotros como teníamos mucho material tuvimos que hacer una decantación porque el tiempo que teníamos aquí de proyección no nos alcanzaba para todo lo que trajimos entonces quisimos hacer un día que es hoy dedicado a la séptima muestra que fue la última y un día dedicado a la retrospectiva o sea cosas de varios años de muestra es lo que vamos a poder ver entre hoy y mañana entre hoy y mañana sí y después que hacéis cuando acaba la muestra o sea que plan tenéis de bueno pues para dar a conocer más esto ¿tenéis algo ya inminente o algo? bueno no si se crearan otros espacios sería lo ideal y sobre todo me interesaría mucho compararlo con lo que están haciendo los jóvenes realizadores aquí lo que nada este es un principio ¿no? veremos cómo camina luego bueno no sé si tú sabes que en el circo que hubo un festival de documentales en Madrid a lo largo de este año que se llama Documenta en 2008 y que cierra ahora la convocatoria del 31 de diciembre Exactamente y que yo precisamente estuve allí grabando una muestra que hubo de documentales cubanos con personas que vinieron de allá y bueno lo que podéis hacer vosotros sería también intentar difundirlo a través de esos ámbitos que son también amplios ¿no? Claro yo estoy en contacto constantemente con la oficina de la muestra de jóvenes realizadores y tenemos el proyecto también quiero contactar con varios festivales como para hacer un espacio dentro de de los festivales de muestra de lo que se está haciendo en Cuba incluso también la muestra tiene espacios creados para para asociaciones y y movimientos en varios lugares del mundo está la mirada del otro hay una sesión que hay dentro de la muestra que enseña no está aquí o sea no lo tenemos hoy porque esto es una muestra de lo que hacemos nosotros pero allá es un es un un espacio que se crea también para para nosotros desde allá conocer lo que se está haciendo en todas partes del mundo y sería interesante que se conozca que eso se está haciendo allá para que envíen obras para que se pongan en contacto con ellos y y y abrir un poco más el el espectro ¿no? ¿han venido más personas como tú a esta muestra? hoy no no a esta que vamos a hacer hoy mañana no o sea ¿has venido prácticamente porque es que la asociación no tenía tan poco dinero para y yo venía por por un festival de cine La Boca del Lobo y entonces coincidía y estoy cursando un diplomado y aprovecho que estoy aquí y vengo a conversar un poco ¿no? que no quiero que le pongas el título ni de conferencia ni tal porque no me creo nada es transmitir un poco la experiencia de cómo hacemos nosotros entonces en resumen ¿dónde se estudia cine en La Habana como en Cuba? en La Habana está la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños y además está el Instituto Superior de Arte abrió hace 5 años una facultad que es en la que hay estudios de medios audiovisuales la Facultad de Artes de Comunicación Audiovisual donde se estudia cine, radio y televisión y se estudia como mismo en San Antonio de los Baños por especialidades se ha enfocado mucho a edición fotografía dirección guión como una escuela de medios ¿qué soportes utilizáis? ¿trabajáis en en video? no, si todos trabajamos en digital no es como San Antonio que tiene presupuesto para trabajar en 35 y en 16 nosotros si todos lo hacemos en digital y aparte de La Habana en el resto de la isla en otras ciudades en La Habana esa facultad es la que o sea en mi grupo hay estudiando muchachos de toda la isla o sea la convocatoria es para toda la isla y van a estudiar en La Habana y se becan hay una beca que se les da a los estudiantes de otros lugares y creo que tiene otras facultades en Oriente no estoy segura creo que tiene una en Holguín o en Santiago pero bueno en mi grupo hay estudiantes de Santiago de Holguín de Malanza se concentran en La Habana que es donde más actividad hay y luego el tema de los festivales el tema el tema de los festivales aparte del famoso festival que se hace en La Habana internacional en La Habana hay algún otro festival o festival menos conocido este festival de cine pobre de Jibara en todas las provincias hay bastante movimiento anual en diferentes periodos del año de lo que se hace en los jóvenes realizadores pero los más conocidos son este la muestra de jóvenes primero por supuesto el festival de La Habana luego el festival de cine pobre y esto que es la muestra de jóvenes realizadores son las tres manifestaciones más únicas no hay mucha no hay mucha difusión nosotros siempre lo estamos diciendo que sería bueno porque es una vez al año que ponen tu obra que sería bueno que se crea un espacio se está tratando también de que en otros momentos del año como la muestra siga poniendo proyectando cosas en los cines y tal porque es muy poco que en un solo mes del año se vea lo que estás haciendo aquí en España te voy a poner un ejemplo de lo que hacemos en España con relación a festivales y muestras que se editan en DVD en DVD dicen ustedes o en DVD en DVD esto no lo hacen allí si también los muchachos de Imaginaria trajeron o sea les dio un DVD la muestra si si o sea anualmente con las cosas más significativas de la muestra hace un DVD para promoción ¿habéis traído DVDs? si podemos conseguir uno para darlo a conocer o para difundirlo si yo tengo yo tengo si luego me podías facilizar para nosotros a mí te daremos algo de lo que hacemos porque hay un intercambio en especie yo tengo aquí a mi lado al profesor Víctor Cámara que bueno que le dijo a Cuba varias veces y que conmigo te quiere te quiere hacer la palabra se ha hablado de los medios los medios que disponían una los medios que disponían una una y otra escuela de cine dependiendo del lugar dependiendo del lugar eh lo ves como una limitación o lo ves como una posibilidad o sea me refiero a los medios técnicos no tienen por qué limitar la producción artística la creatividad entre otras cosas y si es así ¿qué diferencias hay entre las distintas zonas de la isla en cuanto a las protecciones desde el punto de vista no tan técnico sino más eh más bien artístico eso siempre ha sido o sea en fin mi edad que siempre ha sido un punto de de duda ¿no? a cuánto la posibilidad de tener recursos limita o no la creación artística o la dificultad de no tener recursos puede llegar a serte más creativo ¿no? y yo creo que sí que a veces el no tener no contar con con todos los recursos que se quisiera te obliga a a buscar otro punto y darle la vuelta a lo que a lo que quieres contar o sea por ejemplo ya cosas concretas el cortometraje que yo hice lo hice con una sola cámara y sin luz entonces eso me obligaba a firmar de una forma específica no tenía un buen sonido tuve que que doblarlo todo luego y alterar y esas cosas aportaron después o sea cuando cuando se analiza la obra aportaron o sea al cortometraje esas propias dificultades a veces sí ese aporte a veces sería muy bueno es que también depende porque si quieres hacer un gran musical deberías contar con buenos recursos sencillamente depende del proyecto que te propongas tengo otra pregunta que quería hacerte que publicaciones que editáis o sea editáis alguna publicación en soporte impreso en papel está la revista de cine cubano está que también a veces habla de jóvenes realizadores hay una una revista que se llama Estramuros está Miradas de la Escuela Internacional de Cine hay algunas cosas que también se mueven digital impreso y impreso una cosa más de momento nos puedes enseñar el DVD para sacarlo en imagen si el DVD si es que lo tienes no sé si traje uno que tenga puesta bueno es por por darlo a conocer porque te comentábamos antes que esta grabación no no lo traje bueno pero podemos quedar como mañana lo puedes traer porque es que los que traje son estos que no creo que aporten mucho pero tiene alguna portada o tiene si no 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 tienen porque estos los hice yo antes de venir y me los dieron rápido pero hay uno si que lo tengo en casa que tiene la portada mañana vas a estar por acá todavía si lo traigo pero si si muy bien pues muchas gracias por incluso van a por ver vamos a empezar con el escudo de la muestra si de allá que si también lo pueden estupendo muy bien muchas gracias por por todo lo que nos has contado gracias 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 bueno perdonad en primer lugar por la tardanza los problemas técnicos ya para la siguiente le traeré la premia a la elección bueno bienvenidos a la muestra de los realizadores de Cuba o muestra de cine joven cubano esta es una muestra que se lleva haciendo desde hace unos 7 años ¿no? 7 años este va a ser el octavo ya en 2009 será el octavo es una muestra en la que se recogen los trabajos de la realización pues por llamarlo así independiente cubana ¿no? un poco la gente que está un poco al margen de la industria son películas realizadas con bajo presupuesto con mucha creatividad y mucha colaboración y quizás ese es el mensaje importante ¿no? que pueden transmitirnos esa capacidad esa iniciativa para hacer cosas ¿no? superando la adversidad y los problemas bueno nosotros estuvimos gente de la asociación imaginaria estuvimos en Cuba ahí vimos la asociación muestra nos encantó quisimos tratar para acá contactamos con Adriana ahora ella está aquí y bueno nos va a hacer una pequeña presentación sobre el tema que vamos a tratar y bueno ya ha hecho la selección y bueno esperamos que os guste un poco a Adriana yo preferiría presentirte el micrófono no sé si se me oye bien no me debo vivir con ella bueno nada voy a hablar muy poco porque no me gusta hablar mucho en público sobre lo que se ha dicho y lo que creo yo como que formo parte de esta generación de jóvenes realizadores ¿no? de lo que somos o de lo que estamos tratando de hacer hay una profesora norteamericana Anne Marie Stock que hizo un libro sobre los jóvenes realizadores cubanos y caracteriza esta nueva generación de cineastas como expertos en el empleo de nuevas tecnologías y siempre dispuestos a inventar y resolver lo primero no todos porque yo no me he oído muy con las tecnologías pero lo segundo sí y es el espíritu que queremos transmitir con esta muestra ¿no? entonces para para hablar un poquito de ello quise buscar cuáles son los diferentes nombres que se les ha puesto a esta generación además de cine independiente se le dice cine aficionado cine sumergido cine alternativo y quería hablar un poco de cómo cada uno de estos nombres se alejan y se acercan a lo que tratamos de hacer ¿no? el primero que cuando se habla de cine aficionado sí refleja el espíritu juvenil y la pasión por el cine y carta el idealismo y la energía de esta generación pero creo que les resta un poco al grado de profesionalismo con que se asume cada una de estas producciones o sea aunque sean producciones independientes y hecha con amigos con dos o tres amigos con una cámara sin luces se hacen se hace una preproducción muy fuerte se hacen planes de rodaje se organiza muy bien lo que se quiere hacer incluso cuando se tienen menos recursos hay que distribuir mejor los pocos recursos que se tienen y por eso creo que se asume cada proyecto con más rigor incluso que si tuvieras todos los recursos que te puede propiciar una industria cuando se le dice cine sumergido o cine alternativo puede que denote los grandes esfuerzos que hay detrás de estas producciones caseras y resalte la forma hace el cine fuera del ICAI el ICAI es la industria cinematográfica cubana hay una sola industria cinematográfica que es productora y distribuidora de cine en Cuba y pueda aludir a emplear un modo de producción diferente y romper constantemente las barreras que te puede poner una industria sin embargo creo que este nombre coloca nuestra generación en oposición a la generación que nos antecede en los años 60 junto con la revolución es que se instaura la industria cinematográfica y toda la producción cinematográfica tuvo mucho auge porque era apoyada por el campo socialista los cineastas iban a estudiar a Rusia vinieron a estudiar a Italia y había una producción muy grande luego cuando cae el campo socialista la producción cinematográfica disminuye y la aparición de nuevas tecnologías es lo que nos da la oportunidad a nosotros de poder hacer cine con poco y si creo que muchos de estos trabajos y de lo que estamos haciendo aluden constantemente al cine que nos antecede en el primer corto que van a ver que es Oda la Piña que es una tesis de San Antonio de los Baños el final del cortometraje hace alusión al principio de Memorias de su Desarrollo que es la película en cine del cine cubano y una película en cine también del cine latinoamericano A su momento intentaremos ponerla en una predicción para que lo hagáis y producir más poco a poco el tema Sí porque otra cosa que yo había traído mucho material de cine cubano porque quería hablar también un poco del cine que nos antecede pero con problemas de tiempo decidimos hacer una selección con solo lo último que se estaba haciendo después si os interesa podemos seguir poniendo cosas luego el nombre de cine independiente que se le pone puede puede aludir a la carencia de recursos financieros pero para ser verdaderamente cine independiente tiene que ser que todo el dinero lo ponga uno y no es tan así o sea no estamos hablando de Robert Reff o de Francis Fox que tienen dinero para ellos producir sus películas más bien nosotros lo que hacemos es buscar patrocinios buscar gente que nos pueda poner dinero para lo que queremos hacer muchas veces poner dinero en nuestro bolsillo y bueno pues nada quería terminar con una frase que dijo uno un joven realizador una vez que le preguntaron si se sentía identificado o no con lo que estaba haciendo y dice tengo 23 años y aunque a esta edad todavía suele hablarse mucha mierda espero no perder esa mierda porque soy feliz mientras tengo una cámara y alguien o algo que salga adelante no fumo no huevo no tomo drogas para abrirme caminos en la creatividad no soy un artista no quiero serlo solo filmo lo que me gusta es Mario Coyula ahora Mario Coyula está filmando la segunda parte de Memorias del Desarrollo la otra novela que es Memorias del Desarrollo él es un realizador que lo quiere hacer todo él solo él edita él mismo lleva como 5 años haciendo su película pero bueno una filosofía de vida que cada uno la asume como quiere y otra cosa es que muchas veces se habla de que los jóvenes realizadores son la vanguardia del cine cubano y como mismo él dice o sea no nos entendemos como una vanguardia como un grupo unido como si se entendió se creyeron los cineastas que empezaron en el cine cubano nosotros simplemente hacemos cine porque nos gusta y no somos una vanguardia ni creemos que estamos haciendo un gran arte ni nada simplemente contar historias y hablar un poco de la realidad nuestra y bueno nada voy a estar aquí espero que lo disfruten y cualquier cosa que quieras preguntar específica nada pueden preguntar gracias Ariadna ahora vamos a poner una serie de cortos que me parece son total estoy seguro si no hay ningún problema técnico espero que todo vaya bien y después haremos una pausa me agradezco para comer tranquilamente pondremos otros cortos un poquito más tarde ya en esta sección de documental y espero que lo disfruten ¡Adiós! 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 La viña, la fragante viña. 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 ¡Gracias! 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 Y así la aurora con divino aliento, brotando perlas que en su seno guaja, conserve tu esplendor para que seas la pompa del padre. ¡Gracias! ¡Gracias! Zim así! ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.